Muy buenas a todos y bienvenidos a este canal, bienvenidos a Super Mario Odyssey y vamos a continuar donde nos quedamos la última vez que en el anterior capítulo estuvimos explorando todo lo que es el reino de las arenas, encontramos un montón, pero un montón de Energy Lunas y bueno, finalmente lo dejamos justamente acá, después de conseguir la primera Energy Luna principal y ahora tenemos que ir para allá abajo, así que nada, vamos para allá porque todavía quedan muchas, muchas cosas por hacer en este reino Vale, vale, ahí está, perfecto Vamos con cuidado, con cuidado, ahí está Pillamos las moneditas moradas, por cierto ya tengo el traje mexicano, lo fui a buscar antes de comenzar el capítulo Yo cumplo mis promesas Vale, ahí está Miren a Mario mexicano, es hermoso Hermoso No veo, no veo, no veo, no veo Ah, diablo No veía la distancia en la que venía Vale Vamos por acá Ok Perfecto Sencillito Trabaja, ¿no? Efectivamente Checkpoint Los mogwais Vale, tenemos que conseguir los trozos de esta Energy Luna Estos pajaritos están desafiando las leyes de la física Vale, vamos Aquí otro más Perfecto Perfecto Vamos a ver lo que hay aquí arriba Todo esto hay que hacerlo realmente con un moai porque hay suelo invisible Pero yo lo hago sin nada porque yo soy así Vale, ahí está Más o menos me acuerdo del recorrido Más o menos me acordaba Vale Nos falta una que está ahí abajo Y que me la voy a jugar Ahí está Me la jugué bastante también, te digo Ahí está Vale Y sin moai Me falta una, ¿dónde está? ¿Dónde puede estar? Ahí está Vamos Facilito Ahí está la Energy Luna principal Perfecto Creo que no hay más nada por acá de momento Ahí hay unas monedas que yo quiero Hola señores pajaritos Dame un permisito Gracias Por si acaso yo salto No quiero llevarme ninguna sorpresa Ahí está Energy Luna principal Perfecto Tenemos un montón ya Pero un montón Vale, se abrió la entrada a esa pirámide invertida Tifulca en la pirámide invertida Vale Hay que llegar hasta allá arriba Ahí está Bowser y está Peach Con el anillo No sé cómo Bowser piensa ponerle ese anillo tan grande a Peach La verdad Es enorme Piensa un poco Bowser Piensa un poco hijo Vale Todo esto ya lo exploramos Así que vamos a ir directo al grano Pobre hombre Espero que tenga seguro Vámonos Me gustaría pillar esa Nelly Luna que está allá arriba Pero creo que no puedo de momento Así que vamos Directo a nuestro destino Y ya está Vale Vamos para allá A ver qué nos encontramos aquí Interior de la pirámide invertida Hola, buenas ¿Me permites? Gracias A ver Ah, me dejé dos monedas No, me dejé dos monedas No, no, no No, no Por agarrar las dos monedas Qué asco Vale Aquí hay algo Moneditas Nunca vienen mal Un bloquecito Con más monedas Eh Vale, pues vamos para allá Vamos para allá Esto me recuerda un poco a Mario Galaxy Al cambio de gravedad Con las flechas Esto es muy Mario Galaxy Eh, 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 eh Eh No, las monedas Bueno, no pasa nada Sigamos Hola, buenas Permiso Ya está Eso fue toda la pirámide Dime que no Dime que hay algo más A ver Secretito Energy Luna Porque nos faltan No tenemos casi ninguna, eh Casi ninguna Vale, pillamos todas las monedinhas Ahí están todas las monedinhas Y vámonos Dime que hay algo más de pirámide Sí, sí, hay más Vale, vale, vale Menos mal Yo iba a decir Es muy, muy corto, ¿no? Espérate 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 Ahí, secreto Ja Ahí está Bueno Bueno, realmente no necesito romper esto Puedo pasar por aquí Ya está ¿Qué hay acá? Oh Gracias Muchas gracias Hola, buenas Paso por acá Gracias Vámonos Ahí está Subimos 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 Otra vez Ahí está Creo que no hay más nada acá Creo Me parece A ver No, parece que no hay más nada Así que vámonos Ahí está Sigamos Ahí está La nave de Bowser El hijo de su madre Pajaritos Ey, 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 ey Donde hay brillito Hay algo bonito Ahí está Vamos Bien Habrá algo más por acá Nada más por mera curiosidad No tiene pinta, eh No tiene pinta Me podría bajar para allá Si es el único lugar sin estatua Es verdad Sospechoso Ahora el problema es Que aquí No hay checkpoint Si no hay checkpoint No quiero volver a hacer todo eso El camino de regreso Así que mejor vamos a hacer esto primero Y luego Saltamos a por la Energy Luna Están los pesados estos otra vez Que sí, que sí No me cuentes tu vida, anda No me cuentes tu vida A ver Vamos Venga, no tengo todo el día Vamos Oye Eso estuvo feo Toma Vale Pero con cuidado No más Está loca Está loquísima Está loquísima Toma Por graciosa Venga No te tengo miedo Ouch Eso fue un accidente Venga Vamos 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 Está No, todavía falta un golpe Vale Pues bueno No la veo Ah Voy a pegarle No, no le di Vamos Vamos Toma Ahí está Adiós Lárgate Bien Bien Vamos ¿Cómo es que se llamaba esta cosa? Maxiluna Me acuerdo Y eso que jugué hace poquito Desde el anterior capítulo Multiluna es la cosa Multiluna Multiluna Ya está Ya está Ya está Con esto ya estaría Este reino por ahora ¿No? Ahora se eleva Ahora hay que ir abajo Y no podían dejarme más cerca No, tenían que devolverme al Odyssey ¿Verdad? Falta de oficio Falta de oficio Venga Pues nada Vamos otra vez para allá No, no puedo Vamos para acá entonces Bendito teletransporte Vale Estamos acá No puedo llegar hasta el Pilar ¿Verdad? No, no puedo ir Eh, pero eso tiene una puerta Un momento Un momento Esa puerta no estaba ahí antes Ah, no, es un cuadro ¿Un cuadro? Un cuadro Spoilers Ese reino todavía no lo he desbloqueado ¿Cómo espoilea? Y Mario se pierde entre dimensiones Y nunca lo volvemos a ver Game over Ahí está Reino metropolitano Pues bueno, gracias ¿No? Pues bueno Muy bien Vamos a echarle un vistazo a esto No vamos a echarle un vistazo a nada Vámonos de aquí Vámonos de aquí Eh, me puedo ir por favor Gracias Vale Vamos para allá A ver que nos encontramos En ese agujero Eh, 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 eh ¿Qué pasó aquí? Falta de respeto Voy con un corazón menos Vamos A lo desconocido Me sorprende Lo rápido que carga todo siempre Está tan bien hecho este juego Súper optimizado Que casi no tiene tiempos de carga Ah, 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 ah Me pasas por andar hablando En vez de prestar atención a lo que estoy haciendo Ah, pero ¿Qué? No pasa nada, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada Ustedes no vieron Absolutamente nada Y el que diga lo contrario Está mintiendo Aquí está Perfecto Más moneditas Ya tengo 60 de 100 Vale Ah, ah, vale Vale, esto empieza acá creo Ya, pero Espérate Espérate tú Espérate tú Vale Ahora sí Vale Pero Yo tampoco quiero No te caigas por Dios Por lo que más quieras Eh, vale La torre más alta de Goombas Ahora sí la alcanzo De sobra además De sobra Está perfecto Otra más Porque Nos faltan No hemos conseguido Casi ninguna Casi ninguna Vale Me voy a llevar la torre Para agarrar esas moneditas Espero no morir en el intento Vale Con paciencia Ahí está Pillamos Las moneditas 64 Vale Ya no necesitamos la torre Pero me la voy a llevar para acá De una vez Ahí está Perfecto Hay monedas Allá arriba Tiene gorrita No le pegues F Vamos Ven, ven, ven No te tengo miedo Vámonos 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 Sin miedo al éxito No, no, no Si hay miedo Si hay miedo Si hay miedo Si hay miedo Pensé que llegaba Ahora si llegamos Sin miedo al éxito Vamos ¿Cómo llega la gente Hasta allá arriba? Y se puede De poder se puede Pero ¿Cómo? ¿Cómo le hacen? No veo cómo lo hacen De verdad No veo la forma Pero bueno Hay gente muy hábil En este mundo Por aquí si llegué Hasta allá arriba Si recuerdo Que llegué una vez Vale Vamos para allá Hay un señor Allá arriba Hola, buenas Buenas noches Permiso Eh Uf, casi me mato Casi me mato Nintendo tiene una manía Con los jefes Que son cabezas Con manos separadas Yo no sé por qué Nintendo tiene esa manía De poner esos jefes En los juegos de Mario Y creo que incluso En otras sagas También aparece Yo no te quité nada Hermano Yo no te quité nada No me vengas con Cochinadas Sigue 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 Au Toma Toda la cara Para que aprendas Así mismo Así mismo Vamos Ven No te tengo miedo Amigo No me asustas Venga Vamos Vamos Ven, ven Sin miedo Ahí está No importa que me deje golpe Ah Toma Vale Falta uno más Y ya está Vamos a ver si podemos romper Este bloquecito Espera que viene Espera que viene Espera que viene Está Ahora amigo Rompe esto Porfa Porfís Espera 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 Uff Vale Vamos No te tengo miedo Hermano No te tengo miedo Vamos Ahí está Au Toma Para que aprendas Ahí está Otra multiluna ¿Cuántas hemos conseguido En este reino? Digamos un montón Ah y tenemos que buscar La de las plantas Que ya debieron Haber crecido No encontré El último La última semillita Tengo que ver Dónde está Yes Vámonos Vámonos Ahí está Vale ahora si hace calor Otra vez Y podemos ya irnos De este lugar Pero antes De hacer eso Vamos a esperar Un poquito más Porque hay cosas Que ya se descongelaron Ahora podemos Pasar por acá Con moneditas Vamos a poner Las moneditas Ahí está Muchos pajaritos Hay por acá Ahora la pesca A ver Momento pesca Hay que acercarse A ese grandote Acercarnos lentamente Acercarnos lentamente Vamos Pica Pica No, no No me sigan los pequeños Los grandes El grande El grande Vamos 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 Ahí está Vamos Perfecto Eh Hay dos pájaros Ahora Ese que está ahí Es nuevo Vamos a ir para allá Hombre Vamos a ir para allá Vamos a ver Lo que hay acá Ahí está Ahí está Esto está peligroso Ahí está Vamos Bien, bien, bien Vale, aquí lo puedo llamar Ahí está Vámonos Vale Vamos a orientarnos bien Para acá adentro Vamos Y dije que no iba a ser todas las lunas Y aquí estoy otra vez Agarrando más lunas de las que deberían Pero es que es divertido Eh Divertido Divertido Muy divertido Muy divertido Ya voy a estallar Ya tengo el control otra vez Hasta No pasó nada Acá Esto va a ser peligroso Uff Uff Vale, aquí hay unas notas musicales Pero Espérate Vale Orientamos bien No, no, no No te dejes ninguna No te dejes ninguna No te dejes ninguna Te dije que no te dejaras ninguna Ah, me fallé una Fallé la última justamente Ah 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 No es fácil manejar esta cosa Que no se frena nunca Ah Ahí Vale, ahí está Vamos Uff Difícil, eh Difícil Vale Calma Jaxi acrobático Vamos Perfecto Perfecto Pren, apren, apren, apren Para allá Y ya está Vamos Perfecto Vale Vale, ya está Veamos esto de buscar lunas Como una inversión a futuro Por ahora estamos consiguiendo un montón de lunas Y ya en un futuro Si quiero avanzar Mucho más rápido No tengo que estar buscando más lunas Todo está fríamente calculado, amigos Todo está fríamente calculado Igual aquí hay algo nuevo Hola, buenas ¿Qué tal? ¿Todo bien? Ajá Mmm O sea, tengo que pegarle Ven acá Quédate quieto Ahí está Vamos Energy Luna escurridiza Bien A ver ¿Por qué esto no tiene estatua? Sí llego, ¿verdad? Sí, sí llego, sí llego Ahí está Vamos Ahí Ahí está ¿Qué facilito? Vamos Ah, vale Vale Ahí está Facilito Facilito Perfecto Eh, esto no estaba aquí antes Una llave Ah, 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 ah Casi me caigo Ahí está Ay, ay, quería hacer el salto largo Vale Ahora sí Déjame hacer el salto largo Gracias Perfecto Ahí está ¿Dónde estará la semilla que me falta? Vale, activamos esto ¿Qué es por acá? Aquí hay algo sospechoso Muy sospechoso Hola Eh, la semilla, la semilla Tenemos la semilla Vamos Vale, vamos a plantarla Ya las otras crecieron Pero vamos a dejar ahí mientras tanto Y en lo que crece Vamos a explorar un poquito por acá Que, bueno, ya se descongelaron algunas cosas Vamos a Pillar estas moneditas Moneditas Por favor Gracias Por favor Ah Ahí está Perfecto Eh, aquí hay más monedas Me acuerdo Ahí está, 83 Y por aquí había un cohete Me acuerdo también Que lo habíamos visto Aquí está Vamos para allá Vamos Bueno, bueno, bueno Esto me recuerda mucho a Super Mario Sunshine Y no digamos que son buenos recuerdos Precisamente Es que además te quitan a Capi Para que sea más difícil Igual está bueno, eh También me acuerdo Que había algo escondido Por acá Así que Tengo que tener mucho ojo con eso Tengo que tener mucho ojo con eso Pensé que había tiempo Pero no No hay tiempo Sé que por aquí hay algo escondido A mí no me engañas Mira, ahí hay unas monedas Uff, casi me caigo No, no, no Ahí está Vale Bien Vamos a pillar aquí El corazóncito Vale, la escucho La escucho Es que Sé que hay algo acá Casi me caigo Esto es muy sensible No, no, no Vale Vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Controlado ¿Dónde está la estrella De la luna? Ya no la oigo No es esa Es otra más Que está por acá Ah, está allá arriba Bueno, me acabo de matar al estúpido Vale, ahora sí Vamos para acá Ahí está Y aquí está la cosa Siempre en estos niveles Siempre de los siempre Hay dos lunas Vale, ya está No era tan difícil Pero es que yo me complico Yo me complico Vámonos Ahí está Estamos de regreso Vale Vamos a ver si ya crecieron Bueno, si ya creció Las otras ya habían crecido No hombre Si ahora es que le falta Ahora es que le falta Para que crezca Pero bueno Vamos a quedarnos aquí A esperar y ya está Dos mil años más tarde Dios Por fin Terminó de crecer Esta bendita planta No fue la mejor idea Quedarme aquí a esperar Yo literalmente Más de veinticinco minutos Esperando nada más Que crezca esta bendita planta Ya está Vamos a cosechar su fruto Ahí está Dios mío Dios mío Dios mío Fua Literal como veinticinco minutos Nada más esperando que creciera esta porquería Vale, ya está Lo tomó su tiempo Perrito, 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 perrito Perrito, ¿dónde vas perrito? ¿Dónde vas perrito? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas amigo? ¿Qué encontraste? Cuéntame ¿Dónde está? Busca el tesoro Búscalo Sigamos el perrito Pará ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí oh gracias perrito grande que grande el perrito gracias amigo adiós vale ahora sí vamos a entregar toda esta energía y lunas permiso necesito 16 yo creo que tengo más de 16 vamos bueno mira todo lo que hay me parece que más de 16 hay me parece 49 casi nada casi nada vale vamos a ver cuál va a ser nuestro siguiente objetivo dos posibles destinos renueva el lago o reino arbolado los dos son muy buenos pero me voy a ir por el reino arbolado primero porque me encanta su tema musical y que nada vamos para allá rapidito vale vamos para allá ahí está reino arbolado jardín de vapor hacia el jardín celeste ahí está la estrella principal la luna principal y ya está llegamos a este nuevo reino el reino arbolado pero nosotros lo vamos a dejar por acá y en el siguiente capítulo exploraremos este nuevo reino así que nada más muchísimas gracias por ello hasta aquí no olvides dejar un buen like si hubiera gustado y nos vemos la siguiente con más chao chau chau